estamos grabando una muestra de tabarí negro ya este tabarí de hojas compuestas digitadas o palmatifoliadas que tiene cinco foliolos cada uno de estos son foliolos los foliolos son o bobados o sea más ancho en el lápiz y más angosto en la base este es el peciolulo cada cada volante especial son cinco foliolos cinco peciolulos se inserta en el centro y este es el peciolo todo esto de acá esto es grande largo es el peciolo y acá está la rama ya entonces tiene cinco foliolos o bobados nervaduras pinadas oblicuas y esta planta tiene bastante pubecencia hacia pelos tanto en la parte de la parte superior de las como en el embés también ahí tiene pubecencia con pubecencia tanto en la en la en la en las peciolos como en la ramita terminal tiene pubecencia las hojas también son opuestas o sea que una hoja está frente a la otro todo esto es una hoja una hoja compuesta estos son los foliolos una hoja compuesta digitada con cinco foliolos o bobados y no tiene este ¡Gracias!